Todos ellos son una banda de valientes, va para ellos. Tras de mí, una estrella y diez mil pasos que repetir, ya ves lo que es, no es, yo no voy a contar lo mejor, ocultar lo peor, me pongo en mejorcha que no digo lo que digo, hago lo que no hago. Al revés, al revés, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte. Ahora estoy, ahora no. Tú también tienes que ver que nunca tengo mi padre. Nube gris, llega todo el jardín, todo el jardín, todas las flores que no prove, no digo los sueños, vuelvo a lo que no acabo. No perdí, no perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte. Ahora vengo, ahora voy, bailaré hasta que esto acabe. Dios. 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 A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el abogón. A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el abogón. A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el abogón.